Y regresamos nuevamente con el anime de Nanatsu no Teisai temporada final o también llamada como la temporada 4, siendo que el día de hoy se estrenó el capítulo final de este anime. El episodio número 24 titulado Cosas para Heredar nos contará todo lo que pasó luego de vencer a Cat Palut, por lo tanto a manera de resumente iré todo lo que pasó en este capítulo, que por cierto recuerda dentro de pocos días ya se estrena la película final de este anime. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. El capítulo empieza justo donde se quedó el anterior, siendo que vemos como Arthur logra vencer a Cat Palut absorbiendolo dentro de su cuerpo. Luego de esto los pecados capitales se pueden aconversar, ellos comentan que tomarán caminos distintos ya que los villanos han sido vencidos en su totalidad. Van se va con Elaine, King se va con Diane y Gopter emprende un camino por sí solo. Ya solo quedan Meliodas, Elizabeth y Hot, siendo que este último decide irse también ya que quiere hacerle una tumba a su hermano en el purgatorio, así que se va corriendo y le pide a Merlin que lo transporte a dicho lugar. Merlin escucha esto y lo manda directamente, advirtiéndolo que quizás no pueda regresar. Hot al conocer cómo es este lugar sufre todos los cambios atmosféricos, pero aún así como nació en este lugar puede adaptarse rápidamente. De regreso al mundo humano las personas que se habían escondido luego de que Camelot fuera destruido salen vivos, todo eso gracias al poder curativo de un chico que anteriormente era un ángel. Para suerte de ellos aparece Arthur junto con Merlin, así que se podría decir que en este lugar crecería un nuevo imperio. De regreso al purgatorio Hot se encuentra con un cerdo gigante y peludo, siendo este su hermano Will, el cual no había muerto en su batalla contra el rey demonio, así que los dos se echan a llorar al poder encontrarse luego de muchos años. Regresamos nuevamente al mundo humano, donde Jericho es avisado de que algo le está pasando a Van y Elaine, así que ella se va rápidamente a ese encuentro. Mientras que por otro lado el rey Bartra junto con Gil, Verónico y los demás chicos están buscando juguetes para su futuro nieto. Entonces nos trasladamos con Elaine y Van, siendo que podemos ver que Elaine está embarazada, obviamente de Van, así que Jericho estaría llegando a este lugar para poder atenderla. Cabe recalcar que Van bautiza a su hijo con el nombre de Lancelot. Ahora nos trasladamos con Meliodas y Elizabeth, siendo que ellos también están esperando un hijo. Meliodas después de pensarlo mucho decide ponerle a su hijo el nombre de Tristan. Damos un salto de tiempo y ya podemos ver a Tristan corriendo por las calles. Es curioso ver que tiene ojos de diferente color. Este llega preocupado y le dice a sus amigos que los pecados capitales llegarán al castillo, siendo que Tristan piensa que ellos son los más grandes villanos que existen. Ya más tarde todos llegan al castillo. Vemos a Van sin Elaine, así que podríamos suponer que Jericho se quedó a cuidar de ella. Meliodas le sigue el juego a su hijo y le dice que efectivamente ellos son los más grandes villanos y que no dejará que Tristan siga con vida. Todo este momento se corta ya que Elizabeth se lleva a su hijo fuera del castillo, puesto que festejarán algo importante. Ya fuera del castillo le dice que todos asistieron por su cumpleaños. Además Van recalca que Meliodas no es una mala persona, sino por el contrario es alguien alabado por todos. Entonces como regalo de cumpleaños, Gouter le hace ver a Tristan la verdadera historia de los siete pecados capitales. Entre todos los recuerdos vemos por un momento a Escanora y sus últimos momentos. Ya luego de ver toda la historia de sus padres Tristan entiende la verdad y se pone a llorar. Tiempo después vemos como Meliodas, Elizabeth y Tristan están juntos, siendo que este último menciona que quiere ser como los siete pecados capitales. Y con él mencionando esto se termina el capítulo número 24 del anime. Sin duda un final que se siente como el inicio de una nueva historia. Pero por ahora solo nos queda esperar a que salga la película de Nanatsu no Taisai. Que si mal no me equivoco, sale el día 2 de julio en Japón. Así que si quieres verla ya sabes a dónde ir. Deja en la caja de comentarios qué te pareció este capítulo final de Nanatsu no Taisai. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te enteres en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.